No hubo sesión, pero podría decirse que sí un acatamiento tácito de la orden del Tribunal Supremo de Justicia, cuando el presidente del Parlamento pidió que el mandatario nacional acudiera a su mensaje anual. No queremos chifras, no queremos aplaudir. Queremos que el presidente venga y salga con la satisfacción, él de haber cumplido con su deber constitucional y nosotros también. Eso es nuestro compromiso. Tú me conoces bien a mí. Transmítele al presidente constitucional de la República Bolivariana. Así que los jardines del Parlamento se convirtieron en el escenario del diálogo.